Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Como pueden ver en sus pantallas, el día de hoy vamos a ver cosas interesantes para todos aquellos que quieran sacar moneditas antes del día de mañana. Así que los que quieran precipitar, perdón, los que no se quieran precipitar y llegar sin nada, pues bueno, el día de hoy les voy a traer algo para que puedan estar sacando moneditas. Pero antes de ello vamos a hablar primero sobre filtraciones y concluimos con aquello que puede hacerle sacar muchas moneditas que son más de 5 filtros de tradeo para que tú puedas beneficiarte de esto. Así que sin más, vámonos directamente primero con lo que ya estás viendo en tu pantalla, que estamos viendo a un jugador que es, así es, nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Una carta que la verdad está bastante, bastante, bastante bien por el precio en el que lo encontramos actualmente. Una carta muy económica, razonablemente, y aparte de esto, al ser económico, es una carta que se puede craftear muy bien durante esta promo. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a tener una apertura masiva de sobres, ya saben que cada semana, y el SBC, pues como ustedes pueden notarlo en el tiempo de expiración, dura un mes completo. Para mí una carta bastante, bastante interesante para poder craftear, sí es cara, no quiero decir que no sea cara, pero bueno, si ustedes se ponen a compararlo con otras versiones, por ejemplo, el Cristiano Ronaldo de 93 de media, bajó de precio por culpa del SBC. La carta no esperaba a la gente que fuese buen precio del SBC, y esta carta estaba costando 720K. La nueva carta es media 94, e hizo que esta carta baje 200K, si ustedes se dan cuenta. La carta bajó 200K por consola, porque obviamente el SBC trae un muy, muy buen precio para hacer SBC, y para todos aquellos que sean fanáticos de Cristiano, para poder darles la oportunidad de tenerlo intransferible en sus clubes. Así que para mí es una W este SBC en cuanto a costo, y obviamente ya le dejo el criterio a cada uno de ustedes, si vale o no vale la pena hacerlos, dependiendo de tu conexión, si lo quieres o no lo quieres para tu plantilla, y si da química en tu plantilla. Para mí Cristiano Ronaldo es una super W. El día de hoy tuvimos también muchas filtraciones que vamos a ver a continuación, y vamos a empezar con Diaby. Diaby es una carta que está bastante interesante, y es una carta ya filtrada, confirmada, y que debería de salir Team of the Season. El día de hoy se confirmó lo que es el Diaby, que va a ser el extremo derecho por excelencia probablemente de esta Bundesliga, y por consiguiente también filtraron a un central que se ve muy bien también. Muy parecido en realidad a Clusterman, si ustedes ven las estadísticas de Clusterman y de Schlotterbeck, parecen clones, ¿vale? Entonces más o menos ya podrían estar estimando ustedes más o menos cuánto podría llegar a costar este central. Tengan mucho cuidado si tienen a Clusterman, este central le podría pegar bastante en precio, si es que es muy económico. Siguiente filtración, Manuel Neuer, otra carta que la verdad ya esperábamos todos, y va a salir, ¿no? Ya está confirmado prácticamente, Manuel Neuer viene como tal al equipo de la Bundesliga, y se ve que va a estar muy, 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 muy bien, ¿vale? Son las filtraciones que tenemos por ahora, y finalizamos con el que ya se había dicho el día de ayer. El central que va a acompañar a Schlotterbeck, o como le quieran decir ustedes, que es este Indica. Indica que aparentemente va a ser el central más chetado por lo que llevamos en el FIFA actualmente, ¿vale? 91 de ritmo con 90 de regate, ojo al dato, 85 de pase, ojo al dato, y 92 en defensa ahí físico. Podría ser muy, muy, muy top esta carta. Actualmente tenemos como filtrados todas las primeras cartas a excepción de dos, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta tenemos estas filtraciones por acá, me voy a poner aquí que no hay nadie. Tenemos, si ustedes se dan cuenta, 13 cartas filtradas. En el equipo deben de haber 15, siempre los equipos salen con 15 cartas. Lo que quiere decir que falta que filtren dos cartas, y estas dos cartas pues veremos cuáles son. Pero ya estamos esperando algo bastante interesante. Lo que sí sabemos es que ya tenemos un equipo bastante consolidado y muy, muy, muy prometedor. Vamos a ver cuáles son las otras dos cartas que nos incorporan por acá. Pero bueno, Bellingham, Davies, Lewandowski, Haaland, Ritz, Müller, Kimmich, Frimpong, Kunku, Endika, Neuer, Schlotterbeck, Diaby. En realidad, muy pocas cartas que no son usables. Yo diría que lo único que probablemente muy poca gente usaría en su equipo, llegaría a ser Müller, si es que te toquen transferible. Los otros, si tienes un equipo promedio, le puedes buscar un hueco sin ningún problema. Todos se ven súper, súper top. Faltan, como les comento, dos cartas que todavía no se anuncian. Y tenemos también un objetivo por parte de Futsherit que ya filtró. Y ese jugador es nada más y nada menos que nuestro querido, déjenme lo encuentro, nuestro querido Grifo. Tenemos a Grifo también ya filtrado, que va a venir pronto prácticamente. Grifo aquí está, se los voy a mostrar para que lo vean. Lo tenemos ya filtrado como objetivo. Va a ser la carta objetivo de cara a Totsfundesliga. Primer objetivo, como sabemos. Ya saben que a veces ponen más de un objetivo. Va a ser el primer objetivo, Totsfundesliga. Y vamos a ver qué tal este Grifo, porque aparentemente puede pintar bastante bien para un extremo gratuito por banda izquierda. Ojo, si tú tienes extremos izquierdos que le pueda afectar un poquito a Grifo. Yo creo que va a ser una carta que casi nadie va a utilizar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es como saca, 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 nadie lo está usando. Aunque sea una carta interesante y meta. Entonces, échenle ojo también a Grifo para que ustedes vean si es usable o no para su plantilla. Y ahora sí, para concluir, vámonos con los tradeos. Todo lo que ustedes quieran para poder sacar monedita. Así que sin más, vámonos directamente a la consola. Vamos para allá. Y bueno, entrando aquí a consola, como ustedes pueden ver, ya tengo por aquí algún filtro en pantalla. Pero los irán viendo uno a uno. Les voy a traer un aproximado de 10 filtros, más o menos. Para que tú puedas estar sacando monedas en este preciso instante. Y puedas ir disfrutando de jugadores que probablemente no te hayas dado la oportunidad. Y en este momento puedas hacerlo. Así que sin más, vamos a entrar directo con el primer filtro. Primero, extremos derechos, oro especial de la Premier League. Los jugadores están rondando más o menos las 1900. Un poquitito menos algunos. Los ARP precisamente están por las 1600. Si tú te das cuenta, más o menos por ahí los vas a encontrar. Lo que tú tienes que hacer es comprarlos a 1000 monedas como máximo. Empuja y los vas a tener que revender el que sea. Los ARP, los Kulusevsky. O puedes estar cambiando los MDs a EDs. Ahora, ojo al siguiente dato. ¿Por qué no te recomiendo que hagas ese cambio de posición? Porque en este momento también viene el segundo filtro que es MD. Y en los MDs también tienes buen profit. Así que si tú te vienes para acá, vas a ver que en los MDs están más o menos a lo mismo que los EDs. Tú lo vas a ir notando. Conforme vayas moviendo, perdón, tus costos. Están rondando las 1400 todos los MDs, ¿vale? Todos los MDs están rondando las 1400. Lo que tú puedes hacer, como te comentaba, es comprar los MDs, pasarlos a EDs y ponerlos en venta. Y viceversa, a los EDs pasarlos a MD y ponerlos en venta. Ahora, si quieres solamente el filtro, vente acá y le pones máximo. 900 monedas y todo lo que te sale lo pujas y lo revendes. Todo esto se vende mucho más caro de las 1400 que acabamos de ver. Siguiente filtro en el que puedes sacar muchas monedas. Y seguimos en la Premier League. Así es. Oro especiales, ahora laterales izquierdo. ¿Cuánto valen los laterales izquierdo? Más o menos están rondando las 1600 monedas en este momento. Ya saben que conforme pase el tiempo, las cartas van a ir bajando poco a poco. Entonces, entre más pronto lo hagan, pues más beneficios podrán sacar, ¿no? Están las 1500 en este momento los laterales izquierdos. Lo único que vas a hacer es venirte por acá y vas a ponerle a 1000 monedas la puja. Y tú los vas a estar revendiendo. Vean cuántos hay para que puedas pujar. En realidad hay demasiados. Tú puedes pujar todos estos y estarlos revendiendo sin ningún problema por el doble de su precio. Estás sacando mucho beneficio en ese preciso momento. Siguiente filtro de tradeos. Los DFDs oro especial de la Premier League también. Estos jugadores están rondando en este preciso momento un aproximado de unas 2900 más o menos. Que como les había explicado en videos anteriores, puedes estar cambiando los carrileros a laterales. O simplemente estar snipeando laterales, ¿vale? Snipeando o pujando, claro está. Los puedes vender a 2800, tú los pujas a 2000 como máximo y los revendes a 2800. 800 por carta sin ningún problema y con los ojos cerrados. Como yo te comentaba, si lo haces con carrileros para pasarlos a laterales, te los compras, les cambias la posición y los pones en venta. Hay muchísimos, mira. Todos están a 1900. La posición cuesta como 500 y el jugador se vende como a 2800. Es buen profit. Entonces esto ya queda a criterio personal. Siguiente filtro. Oros especiales centrales de la Premier League. También están a buen precio. Les puede sacar buen beneficio. Vamos a intentar bajarle el precio por acá para llegar al precio razonable. Están a 1400 todos. Lo único que tienes que hacer una vez más, te vas a 900 monedas empuja. Y todo lo que te encuentres empuja, lo vas pujando. Todo esto. Son muchísimos jugadores. Todo lo vas pujando, ya sabes. Si te estoy diciendo que a 900 en precio máximo es porque a eso es a lo más que se puja. No pujes más de eso para que saques de buen beneficio. Les vas a vender a 1500 más o menos y les vas a sacar unas 600 por carta. 10 veces 6K, 100 veces son 60K. Y para finalizar con la Premier League, los porteros oros especiales. Así es, porteros oros especiales de la Premier League. También se encuentran a un buen precio para estar haciendo el tradeo. Están rondando un poquito más de las 2000 monedas. Yo creo que a 2000 se te van a ir a buen precio. Entonces ve los listando a 2000 sin ningún problema. Ahí los vas vendiendo sin ningún detalle. Y vas a poner en precio máximo de puja de 1200 a 1300. Y todo lo que te salga lo vas a ir pujando todo. Incluso 1400. Si no quieres desgastarte hasta 1400, puedes llegar a las pujas. Después de ahí ya no se pujan más. Y todo lo que te puedas llevar lo vas a ir vendiendo por 2K. Ahora, vámonos a los filtros que más dinero te van a dar. Pero más difíciles de snipear y pujar porque están muy peleados. Tienes en este momento. Primero que nada, vamos a mantenernos en la Premier League. Pero ahora vamos a entrar al filtro del Arsenal. Los jugadores del Arsenal en este momento, oros especiales. Bueno, en realidad cualquier jugador del Arsenal está caro en este preciso momento. Tú le vas a poder sacar cierto beneficio. Miren, si se dan cuenta aquí hay puro white. Puro, puro white aquí en venta. Entonces tú puedes aplicar con oros especiales o oros comunes como a ti te guste. Tú decides eso. Pero vean, si tú te llevas estos por acá, los puedes estar rendiendo a 1600 o 1700 sin ningún problema. Lo que yo te recomiendo es que los listes a 1500 para que se te vayan a exprés. Y te pongas a ganar las pujas. ¿En cuánto? 1200 como máximo. Vean cuánto jugador del Arsenal hay para pujar. Y exactamente el mismo método con los del Tottenham. Pero los del Tottenham ya te dan más beneficios. ¿Vale? Tú los vas listando a 2400 y como te explicaba en los métodos anteriores, los pujas máximo a 1600, 1500 y demás para que puedas ir ganando. Ve cuántos hay. Tú te los ganas. Los listas de inmediato se te venden exprés y vuelves a hacer el método sin ningún problema. Las veces que quieras puedes llevarte 100 Kulusevskis a 1000 monedas y revenderlos a 2500. Obviamente a 1000 monedas va a ser complicado. Pero bueno, intenta pegarte lo más que puedas al precio del descarte que son las 700 monedas. Y vamos a finalizar ahora sí con los últimos dos filtros y los que más monedas están dando en este momento. Para que te puedas beneficiar y puedas llegar con muchas monedas. Este filtro no requiere ni siquiera calidad de cartas. Bundesliga de Koln o Colonia. Depende cómo tengas el idioma de tu teléfono. Perdón, el idioma de tu dispositivo en el que estés para tradear. Y aquí tienes Bundesliga, Koln, como puedes ver. Y sin ningún problema, este filtro de tradeos te está dando más de 4K. 4K, así es. Como pueden ver está a 4K Kynes. Y este filtro de tradeo te puede estar dando mucho más de 4K. Entonces tú lo puedes estar aplicando y perfeccionando durante todo el día. Está un poquitito menos de las 5K. Más o menos, yo creo que te recomiendo que los dices a 4300, 4200. Para que se te vayan rápido. Y sin ningún problema, puedas gozar de los beneficios. Para poder estar tú sacando los beneficios. Miren, sale a 3800, lo compro, lo revendo a 4200. Es mínimo el beneficio. Pero lo que yo te recomiendo, ya sabes qué es y no es esto. Te vas a venir a las pujas. Si la carta se está vendiendo 4200, ponle 3400. Para que tengas 800 de beneficio. Y ve cuántas cartas puedes estar pujando por menos de ese presupuesto. Son muchísimas las cartas que puedes estar pujando. Y el último filtro que también está dando muchas monedas. Es otro club de la Bundesliga. Y el club es el Stuttgart. Así es. El Stuttgart también está dando muchos beneficios. Quien quiera estar tradeando con los del Stuttgart. También pueden hacerlo. Si ustedes se dan cuenta, están por el mismo precio. Más o menos 4K. Entonces, sin ningún problema. Tú puedes estar snipeando y revendiendo las cartas. Y de esa manera, puedes estar sacando mucho beneficio. Lo que te recomiendo personalmente. Es evidente. Entrar a pujas y reventa. No te excedas de las 3300 a 3400. Si los vas a vender a 4K. Para que saques mínimo 500 monedas. Eso que lo sepas. Entonces, yo espero que con esto ya te haya quedado muy claro. Cómo puedes estar sacando monedas en este momento. Espero que puedas aprovecharlo. Que saques muchas monedas. Y ojalá que puedas disfrutar de más monedas en tu club. Durante los próximos días. Sin más que agregar. Yo espero que te haya gustado muchísimo este video. Si fue así, no olvides regalarme un like. Suscríbete si no estás suscrito. Y recuerda que cualquier duda que tengas. Tienes mis redes en la descripción. No olvides seguirme. Porque por ahí andaremos haciendo sorteos. Para entrar a los grupos de tradeo. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte beso. Y te espero en un próximo video. Hasta la próxima chicos. Chao.